Deja ahora por la izquierda, veremos si llega o no. Atención con el Gimardio, toro el paro. ¡Gol! 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 ¡Qué fuerte y cristal, señores! Cuando parecía que existía algún tipo de inquietud por parte de la gente de comercio y reclamaba alguna bandera arriba, parecía Leandro Sosa además con todo el protagonismo, tiene su ingreso motivado, sabiendo que no puede desentonar en este Sporting Cristal que viene haciendo las cosas muy bien en Tarapoto. Aquí lo vemos una vez más, Unión Comercio 1, Sporting Cristal 5. Ya cuando se equivocan los que saben, y en este caso en él es Barreto el que tenía la pelota, eso ya te pinta el estado de ánimo, el estado emocional de los jugadores de comercio, ¿no? Ya dejó inclusive de pelear la jugada, la dio por perdida el pase de Yotun y el gol de Sosa. Muy superior, Cristal, ya bajó los brazos Unión Comercio. Sin duda ha dejado ya el partido Comercio. Gracias.